El poeta fue dotado de voluntad necesaria, tiene el alma visionaria y el espíritu elevado. El poeta es como el dado, que a como lo tiran ruedas, es igual a la moneda, que tiene anverso y reverso, y en el cadáver de un verso, siempre una rima le queda. ¡Vamos! 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 Echa Zurno, ¡Vamos! ¡Vamos, vengan! Modernita y, modernita y, modernita yo te quiero Modernita, modernita y yo sí soy tu amor sincero Mi verso nació del día, de la santa noche oscura De la más sublime y pura, patriótica hazaña mil miel Mi verso es la alegría, que cada vez me hace ser Más fuerte y con poder, para alegrar el ambiente Mi verso es aquella fuente, vivimágica del saber El guardián, lo que va dejando la pandemia Guitarra Por ahí, guitarra Alexis Ortega Henry González Y ya, la plata en la zona se perdió Y dicen que la tengo yo Y dicen que la tengo yo Y dicen que la tengo yo Yo he visto compositores y poetas de pluma fina Que recogen las espinas y las convierten en flores Esas almas sin rencores El Señor no las dejó Por eso es que siempre yo Sin hacer ningún esfuerzo Le doy vuelta al universo Con el permiso de Dios Y ya, esa puerta No se me quede en guitarra Cachá, muchachos nuevos Si no, padele, buscá un trago Para que se despierte ¡Aaah! 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 ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡Ay apodito! ¡Saludante, mi hermano! ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi verso es a propicio del canto de un perennido Canto un pájaro en su nido con su melodía cosecha El cultivo de una flecha enviado por Cupido ¡Suscríbete al canal! 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 Y aquel que no siente nada es un poeta de mentira. Vaya suegro, cuñado, amigo, mi hermano, Melvi González y esposa, hombre. Y esa cuadrilla grande, saludos grandes. Y la vida, saludos grandes. Y el tono. Mi verso es el inicio, dice el otro Para empezar de nuevo Así mismo es Mi verso es el pasado Es el hoy de mi futuro Mi verso es lo oscuro Pasaje que he aclareado De un tema bien planteado Para llegar a la meta Y tienen una receta para cantarle con honor Para escribirle una flor Eso lo escribe un poeta Han venido ustedes profundos muchachos Así canta El poeta corazón de Luis Guerrero Y el guardián de la montaña Donías Navarro Ricardo Aguilar Edwin González Edwin González Ricardo Aguilar Estamos en la fiesta de la compasa Quixote Concepción Oliver Gómez Para ver si me sigan porciones Oiga, primo Luis A. Te sigue siendo, primo ¡Veo, veo! ¡Ajá! ¡Gracias! ¡Ricardo Aguilar Edwin González! Cantaba por acá el poeta corazón Luis Guerrero Cantaba de su propia autoría De su propia letra Puño corazón Y un pie de Armandito de León El cuarto bate santeño Le seguía por acá Donías Navarro Leonel Atencio Dos pies Y los otros dos pies Iba ahí siguiendo la secuencia Muy importante Hablando de letra profunda Hablando de letra profunda Como no, gracias Nadia Navarro Poeta corazón El tremendo mensaje Usted sabe que estos son Los temas educativos A la hora de cantar La décima Poeta te voy a pedir dos palabras Para cortar a este pie de verso Mientras usted me saluda A los amigos que vienen llegando Acomunado Roberto García Roberto García ¡Gracias! ¡Gracias!